Seguimos Dice la vecinita, dice la vecinita, dice la vecinita que se murió Ay mi perrita Era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita Me encontré aplastadita, yo no sé qué le pasó Un carro la atropello por andar de enamorada Me encontré bien aplastada Y yo no sé qué le pasó Un carro la atropello por andar de enamorada Me encontré bien aplastada Pobrecita, ay mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Ay pobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Dice la vecinita, dice la vecinita, dice la vecinita que se murió Ay mi perrita, era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita La encontré aplazadita y yo no sé qué le pasó Un carro la atropelló por andar de enamorada La encontré bien aplazada y yo no sé qué le pasó Un carro la atropelló por andar de enamorada La encontré bien aplazada Pobrecita, ay mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Ella nacía, ella nacía, ella nacía, oh, oh ¡Ella nacía! ¡Ay, que jodos! Y el sabor de los amigos Pobrecita, ay mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, ay mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Ella nacía, ella nacía, oh, oh Ella nacía, oh, oh, oh ¡Ella nacía! Y el que atropelló la perrita ¿Cuál es ingeniero? Milton Turcio A saber, yo no sé Él fue que la hizo gritar Y continuamos Y esta va para todos los viejitos ¡Eh! ¡Sale! Viejito pero sabroso, sabroso Uy, morro Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quieran, no gozando la vida Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quieran, no gozando la vida Porque me gustan las hembras a mi lado Y complacerlas en todo lo que pida Porque me gustan las hembras a mi lado Y complacerlas en todo lo que pida Yo he visto ricos que en verdad tienen plata Y portacaños no disfrutan la vida Yo he visto ricos que en verdad tienen plata Que portacaños no disfrutan la vida Porque les duele gastar en las muchachas Y cuando muere, Carmelo goza la plata Porque les duele gastar en las muchachas Y cuando se muere, Cristian goza la plata ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! Yo soy viejito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre gozo Yo soy viejito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre gozo Ahí en la casa yo tengo a mi señor A la que quiero y adoro con fervor A la que quiero y adoro con fervor Allá en la casa yo tengo a mi señora A la que quiero y adoro con fervor Que no me cede, siempre le digo a ella Aunque le diga, aunque le diga, aunque le diga que ando con otro amor ¿Cómo? Y cuando salgo, se viene hasta conmigo Yo estoy casado, cuando estoy en la casa ¡Ay! Y cuando salgo, vuelvo a ser solterito Y disponible para todas las muchachas Y las que quieran gozar con los amigos Y disponible para todas las muchachas Y las que quieran gozar con los amigos Yo soy viejito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre gozo Yo soy viejito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre gozo Y se lo va, viejito, se lo va Soy andariego, lo digo donde quiera Con las mujeres me gusta vacilar Soy andariego y nunca tome frontera De los amores me gusta disfrutar Hay un refrán que dicen los arrieros Que el dinero se hizo pa' gastar Y las mujeres se hicieron pa' los hombres Yo no lo niego, me gusta vacilar Y el día que yo me quise casar Voy a buscar una chica que va mal Que sea del campo y le guste trabajar Que sea bonita y no sepa vacilar Con los amigos de Morazán Soy mujer, es bonita y soltera Y todavía no me empiezo a casar Porque hay mujeres que son de la capital Y no aprendieron ni siquiera a cocinar Y el día que yo me empiece a casar Voy a buscar una chica a quien amar Que sea del campo y le guste trabajar Que sea bonita y no sepa vacilar Voy a buscar una chica a quien amar ¡Gracias!